y aprenderemos a realizar más ejercicios con nuestra liga de resistencia invitada hoy en el programa como tonificar reafirmar los brazos tienen dos opciones o hacerlo de la manera más simple que es con la liga con los dos pies utilizando como ancla tus dos pies o hacerlo digamos que doble de esa manera tienes más carga más resistencia vamos a hacerlo de la manera simple yo le puedo dar mayor intensidad también separando los pies o le puedo dar menos juntando los pies depende de lo que tú puedas hacer en este caso por ejemplo para trabajar los hombros puedo hacerlo uno por uno en un press llevando la liga hacia arriba o puedo hacerlo con los dos que es un poquito más trabajoso más intenso se siente más o si decido digo no sabes que esta liga puedo dominarla más puedo hacer más fuerza puedo hacerlo más intenso pongo así doble y hago el mismo trabajo pero de una manera un poco más fuerte la idea es ir trabajando estos ejercicios que te estoy marcando tú los vas a ir repitiendo por 15 o 20 veces pero primero quiero que los aprendas bien ahora también puedo trabajar los bíceps así me quedo con la liga doble puedo inclinar un poquito el cuerpo colocar el codo pegadito al torso y hacer este movimiento de subir y de bajar eso es tomando nota por favor de la alternativa que tú más prefieras si quiero hacerlo del otro lado vuelvo a recordarte como hago piso traslado un poquito el cuerpo siempre teniendo el tronco bien derechito el abdomen firme y hago este movimiento de subir y de bajar siempre sintiendo el ejercicio ahora si me dicen no ya no sabes que esto es muy duro para mí puedo hacerlo simple claro puedo hacerlo simple colocando los dos pies de esta manera y llevando los agarres a ambos lados mira qué lindas alternativas te da el trabajo con días de resistencia y eso que estoy presentando las más básicas porque hay muchísimas más que iremos aprendiendo a lo largo de otros programas ahora cuando quiero trabajar el tríceps por ejemplo hemos hecho hombros hemos hecho bíceps quiero trabajar tríceps igualito puedo pisar acá y la voy a dejar cortita aquí nomás puedo poner la palma de la mano apoyada sobre la pierna de adelante y desde aquí puedo hacer el movimiento de la patadita tríceps mira el codo arriba facilito como lo hago con la pesa igualito lo haría con la liga recuerda que acá tiene que haber tensión y que no hagas este movimiento sino anclas el codo arriba y extiendes otra manera de trabajar el tríceps es llevando la pierna atrás jalo más porción de liga y desde aquí voy a hacer el movimiento ahora frontal hacia arriba el codo no se despega de tu cabeza y estás trabajando también tríceps eso es vamos a hacerlo del otro lado para aprenderlo bien entonces piso adelanto un pie y desde esa posición llevo el codo arriba y extiendo mira que el codo en ningún momento baja siempre está arriba pegadito al cuerpo no lo despegues y la otra posición era jalando más liga conforme tú vayas trabajando con la liga de resistencia se te va a ser más fácil ir cambiando a los diferentes movimientos que necesitas y posturas para realizar los ejercicios listo entendido entonces trabajamos hombros trabajamos bíceps trabajamos tríceps con la liga de resistencia tu mini gimnasio en casa que sólo te ocupa este espacio chaleco termo reductor de branson sport ayudará a aumentar la temperatura corporal y así tener una figura más esbelta reduciendo medidas y es que está confeccionado con fibras inteligentes branson sport es una empresa especializada en la prevención y rehabilitación de lesiones también con toda su línea de accesorios en medicina deportiva confeccionadas con la mejor calidad porque se preocupan del bienestar de todos sus clientes recuerda sin lesión más acción donde tú estás con branson sport